Un café y un pan Bodeguero, me muero, tiene sabor a rico melal, y trae un huevo tumbao, tu crítico no seas así, que este es el ritmo que gusta a ti, un café y un pan Bodeguero, dámelo, sin café y sin pan, Bodeguero, me muero Al lado bodeguero, sírveme primero, al lado bodeguero, sírveme café Café caliente, déme cafecero, déme verlo a tomar café Al lado bodeguero, sírveme primero, al lado bodeguero, sírveme café Un café, ¿eh? Alta bodeguero, sírveme primero, alta bodeguero, sírveme café Con un pan rico helado, ese pancito mulata, mira lo que te he cortado tú ves Alta bodeguero, sírveme primero, alta bodeguero, sírveme café ¡Gracias!